Escuche la voz Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza Todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza Hoy le dejo ver al mundo mi manera de ser Les digo que hablo contigo y no lo pueden creer Escuche la voz que viene del cielo Escuche la voz que viene del cielo Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Escuche la voz que viene del cielo Escuche la voz que viene del cielo Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Todo lo que llevo vivido hasta ahora voy ganando No hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón Podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios Escuche la voz que viene del cielo Escuche la voz que viene del cielo Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Escuche la voz que viene del cielo